No reniego nada de la vida que he llevado Ya de todo me ha pasado a mí Me gusta el volteón que me doy con María Aunque los policianos no lo quieran así Desde muy chaval o me bronquio en otro barrio Sin acabios y sin presumir Y me está de más cargar a mi plebada Lo digo y me está asilada No quiero ampararse aquí Y a veces me miran en motocita Recuerdo a mi compa Pancho El que se encuentra ausente Consciente y al pendiente Por que yo no inconveniente La calle te devora ya sucesivamente Ahí le va mi compa Pancho Y ya se la sabe carnal Arriba San Pedrito en la 872 de viejo Arriba los muchachos también pariente Como amigo fiel chaval Contraño del jaga Para los asis son y que le haré Con el güero y con el magique Andamos en la batalla Viejo como debe ser Sencillo a salir y agencia Vágancia por excelencia Mucho tengo que contar Mientras que yo aquí el humo Le falta nomás la asomo Pues me gusta trabajar Y estimo a mis homicinos Y donde crecimos Andamos donde lo planeamos Y lo decidimos Humberto es mi nombre Y no diré mi apelativo Familia No se acuden que Dios Cuida mi camino ¡Ánimo mi papá! ¡Arriba la VH viejo! Arriba San Pedrito ¡Ánimo! Puro afinarte viejo